Un poco con los integrantes del conjunto del Colegio DILON Buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Bayron Bayron, ustedes participaron en el primer festival Así es, yo pienso que la juventud se dedicó a practicar más y a mejorar el estilo y hemos visto gran cantidad de buenos músicos aquí en este festival ¿Qué tema nos va a interpretar? Es un tema de folclore panameño, sombrero de Panamá Muy bien, entonces les dejamos con el son del Colegio DILON Cuando llegue el día en que me vaya Quiero que me reces un Padre Nuestro en la playa Cuando llegue el día en que me vaya Quiero que me reces un Padre Nuestro en la playa Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero una baila, verá, y un son para bailar Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero una baila, verá, y un son para bailar Cada vez que al cielo miro y diviso las estrellas Muy triste recuerdo yo a mi tierra panameña Cada vez que al cielo miro y diviso las estrellas Muy triste recuerdo yo a mi tierra panameña Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero una guayabera, y un son para bailar Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero una guayabera, y un son para bailar Mi sombrero, mi tambor, y mi linda guayabera Son las cosas que yo quiero para cantarle a mi jovena Mi sombrero, mi tambor, y mi linda guayabera Son las cosas que yo quiero para cantarle a mi jovena Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero una guayabera, y un son para bailar Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero una guayabera, y un son para bailar Cuando llegue el día en que me vaya Quiero que me reces un Padre nuestro en la playa Cuando llegue el día en que me vaya Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero una guayabera, y un son para bailar Quiero un sombrero de Ronda, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Mi sombrero, mi tambor y mi linda guayadera Son las cosas que yo quiero pa' cantarle a mi poder Mi sombrero, mi tambor y mi linda guayadera Son las cosas que yo quiero pa' cantarle a mi poder Quiero un sombrero de banda, una guayadera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de banda, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de banda, una bandera Quiero una guayadera y un son para bailar Quiero un sombrero de banda, una bandera Quiero una guayabera en la sol para bailar Que es un reloj que es un reloj que es un reloj que es un reloj que es un reloj